¡Papi! ¡Permiso! ¡Llegaron los que ponen el respeto! ¡Suele! Llega el momento de disfrutar la edición de los dos años de la noche latina. ¡Listo! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! Ok, bueno, un día normal en la noche latina. Simple. En nuestra pufusería, tortillería y de todo. Adelante. 3, 2, 1 y... ¡Vaya a la tortilla! ¡Vaya a la tortilla! ¡Vaya a la tortilla! ¡Vaya a la tortilla! 3, 2, 1 y... ¡Vaya a la tortilla! ¡Vaya a la tortilla! ¿De qué la va a querer? ¡Vaya a la tortilla! ¡Vaya a la tortilla! ¡Vaya! Hola, ¿qué tal? ¡Qué chingas! Venga a las tortillas, por favor. ¡Yo vine primero! ¿De qué la quieren? y a ustedes no les gustaría ser tortilleras gracias a toda la gente de verdad que siempre ha estado ahí conectado con nosotros el poder latino si dios lo permite vamos a seguir más años chacalaca bueno son dos años de la noche latina gracias por estar siempre en sintonía de nosotros y llega el momento de tortear que tortillemos juntos y por supuesto tal vez no vamos a decir que vamos a seguir siendo los número uno ni que somos los mejores pero si creo que vamos a marcar diferencia y tú lo sabes porque siempre también te cambia bueno simplemente lo decimos no hay de queso no más de chicharrón no más de aguacate no más de frijol con queso un saludo mi amor para toda la gente de la noche latina un saludo para todos los chicos de la casa un saludo para todos los hombres de la casa y alguien que no puede faltar también en la noche latina alguien que se ha incorporado somos tres ahora y juntos a toda la banda bueno muy contento también de celebrar dos años ya de noche latina cierto ustedes comenzaron ahora yo me intercoro pero muy contento de celebrarlo lo vamos a celebrar con mezclas en vivos mixes y toda la cosa y recuerda que siempre les caen a otro nivel tú sabes los líderes y tu mamá también y la tuya también tortillera y la tuya gracias mi amor gracias